vale antes de nada bienvenidos a todos los que habéis venido a la entrega de premios del onceavo concurso del jardín del lúpulo que estamos orgullosísimos de que estéis aquí de que hayáis presentado vuestras cervezas y de haber llegado a una edición tan lejos como la once en algo que empezó hace tantos años como una cosa de, ah, que hay gente que hace cerveza en casa, que guay ¿no? y que podemos elegir la mejor cerveza hecha en casa de cada año, pues vamos a ello y la idea es a que nos propuso a mi amigo Fran y que quedó ahí pues once años después la vamos desarrollando y hemos llegado a hacer un concurso que todos vosotros conocéis bien y que se ha consolidado como uno de los mejores del panorama internacional con permiso del de la ACC que, que, hombre pues ellos empezaron primero y que son la asociación de cervecedores casi dos españoles y nosotros desde desde nuestro pequeño oposición de de amantes de la cerveza como somos en el jardín del lúpulo pues bueno hacemos lo que podemos por apoyar la cerveza desde todas las perspectivas desde la perspectiva profesional desde la perspectiva amateur y desde la perspectiva del consumidor y bueno pues este año el concurso con Bruber llegada a su once edición no podemos menos que estar contentos de como ha evolucionado con un gran éxito de participación como siempre con un gran éxito de las cervezas presentadas que siguen teniendo un nivel muy alto con un gran éxito de de recepción del público que vemos que que está valorado como uno de los concursos de referencia a nivel nacional ojalá algún año quizá a nivel internacional y contentos con que la participación aquí pues siga siendo cada año mayor en la jornada previa que hemos disfrutado la mayor parte de los que estéis aquí pues nos habéis acompañado a lo largo del día con el intercambio con las catas con las charlas de la ACC de nuevo que celebra su 15 aniversario y por eso hemos hecho muchas cosas en común y tal y la propia entrega de premios aquí en CCPK donde quiero dar gracias a Dani por acogernos como no que saludo para allá no se ve en Youtube pero bueno ojalá acércate un momento aquí Dani recibe un fuerte aplauso vienes de micro para ti nada gracias como todos los años gracias a vosotros por venir y por enseñarnos a hacer cerveza a los que intentamos ganarnos la vida gracias gracias buen aplauso vale y eso y como todos los años pues bueno ya sabéis como va esto yo voy a intentar hacer una gala divertida agradable dentro de mis propias posibilidades y contando con vosotros pues las mejores cervezas que se ha presentado en esta edición y como siempre pues voy a tirar un poquito de guión bienvenidos a la gala de entrega de premios la presenta Rodrigo Valenzete o sea un servidor aquí hace lo mejor que puede gracias que no haya sido guiño 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 y la gala pues voy a entregar los premios como siempre de menos a más o sea voy a dejarlo más rico para el final porque si no que emoción tendría ¿no? o sea ya sé que no he ganado el oro me voy no joder vamos vamos a empezar poquito a poquito entonces empezamos con los cuartos y quintos puestos y de ahí hacia arriba y vamos entonces por los diplomas a ver si me apaño con todo el material porque otros años me he acostumbrado a hablar con mi voz de profesor pero como este año quiero emitirlo por YouTube pues joder tengo que usar un micro y ya pero entonces ¿cuál de Juan? ¿el ese? no, no, no no me las apaño no os preocupéis no entonces bueno empezamos con los cuartos y quintos puestos empezando por las cervezas de la categoría libre la quinta mejor ojo que en este concurso llegar a los cuartos y quintos puestos es la hostia la nota de corte está en 82 y pico sobre 100 o sea que sepáis que hay una gran cantidad de buenas birras que no llegan ni a los diplomas ¿vale? pero en algún sitio tenemos que poner el corte ¿no? entonces damos los premios a las 5 mejores birras de cada categoría y recordemos que hay 5 categorías las de estilos ingleses o británicos donde entra también las irlandesas todo lo que viene hecho de las de las islas las de estilos germanos donde entra realmente todo lo centro europeo incluyendo las de las de república checa y cosas así y las de estilos belgas o del norte de francia donde entran todas las las europeas del norte ¿vale? empezando con categoría libre que es donde no entran ninguna de esas categorías porque usan ingredientes especiales porque no son repetibles en fábrica porque las capacidades que tienen los home river no son las adecuadas para escalar etcétera entonces el quinto mejor premio de las cervezas de la categoría libre que lo patrocina lúpulos cantaleón una marca de lúpulos ecológicos cada vez que hable por primera vez de uno de los patrocinadores quizá me enrollé más luego ya me enrollaré menos pero bueno estos chicos hacen lúpulos ecológicos aquí en España muy interesante su proyecto os recomiendo seguirlos y entonces eso el diploma de quinta mejor cerveza de la categoría libre premiado con un lute de lúpulos ecológicos patrocinado por lúpulos cantaleón es para razoables de tambores si Antonio Martínez por sucesión el duende que lamentablemente sé que no está porque es de Sevilla oh que climático y anticlimático su vez vale no pasa nada porque tenemos 30 diplomas más que repartir o sea que el primero no esté es un pequeño hándicap que le vamos a hacer pero ahora vamos con el siguiente diploma de aspirante cuarta mejor cerveza de la categoría libre los cuartos premios están patrocinados por la ACCE que tenemos por ahí al cuarto directivo un aplauso a Angelín a Carlos a todos los que están aquí y la cuarta mejor cerveza de la categoría libre premiada por la ACCE con un vale de 60 euros es para Raúl Pérez de Valencia con su hija Italian Crepe ven para acá que tú sí que estás primero la foto primero la foto y sé que te encanta hablar en público o sea todos los años mencionas todo lo que te gusta hablar en público y esta vez te hemos puesto un micro para ti solo ¿qué te parece? cuéntanos cuéntanos esta cerveza es lo que te comentaba antes Carlos que luego el tema tu voz es de puta madre pero el micro pero el micro va a ir a YouTube y tú no vale vale un aplauso al pipa esto es lo que te comentaba antes hice la cerveza una gripe con monstruo sin pasta y sin nada y nada hice una receta muy básica malta pills el el mústero de uva y nada fermentada con con nottingham claro al cabo de de la semana olía muchísimo el sulfuro y no había manera de que se fose entonces nada la dejé olvidada un par de meses en el fermentador y a los dos meses la probé estaba bien y oye pues mira ¿carbonato bien también? no, no quiero que carbonato bien ¿no? a ver para para los que seis nuevos como tú que parece que eres nuevo pregúntaselo a los que fueron jueces y si tuviera la suerte de probar la tuya porque recuerdo que el concurso con Brewer al final se presenta de media unas 150 cervezas con lo cual mis 5 mesas de jueces o 6 mesas de jueces en los años que más pues cada una se lo puede probar unas 30 birras de las cuales van valorando sobre 100 y mandando a final y luego yo miro de las mandadas a final las mejor valoradas entonces yo no la he probado a mí no me puedes preguntar yo no la he probado ya te digo es que yo lo embotellé al principio había pasado creo que fueron dos o tres semanas abrí una y digo hostia está un poquito un poquito pobre de carbonatación y luego empecé a repartirla porque siempre siempre las las comparto de bastante gente y me quedaron cuatro o cinco y ahí están todavía para probar pues no las desperdicias que son cervezas que tienen una cuarta mejor categoría en el jardín del lúpulo que nos moco de pavo coño un aplauso venga recordad también que este concurso es parte del rally del ACE o sea una cuarta categoría ¿cuánto vale en el rally del ACE Carlos? dos puntos no coño tiene que ser tres porque dos se da la quinta tres puntos para el rally del ACE todo el que aquel que se esté peleando ahí me vuelve a pasar me vuelve a pasar llevan dos sorpresas hoy tres puntos en el rally del ACE ya ya es cosa fina vale seguimos con los premios diploma de aspirante y seguimos con los quintos y cuartos y ahora vamos a los estilos germanos los estilos germanos pues entran dentro ya de la categoría principal de la general que aspira al primer premio que recordemos que es que la cerveza se haga en doodles o sea que te publique en el libro yo siempre lo comparo así es algo interesante y bueno pues los alemanes y centros europeos pues se dedican principalmente a la baja fermentación con algunos estilos de alta fermentación como suelen ser los trigos o algunas cervezas ácidas raras así especiales pero bueno vamos allá con el quinto premio patrocinado por lupus los cantaleón y es para daniel lópez de pamplona con su amnotic explosion está por aquí muy bien daniel ahí estamos y bueno pues no es tu primera vez por aquí no pues cuéntanos cuéntanos bájate un poco que es que el anterior era muy alto y cuéntanos sobre tu cerveza como ha dicho él antes hay gente preparada para hablar de un público y hay gente que no yo soy de los segundos así que pero no es la primera que te toca perdón aquí pasa el micro no es la primera que te toca no es la primera tengo no sé cuántas veces he presentado he perdido la cuenta pues nueve ¿te has llevado el premio de la 10? no me falta un año el pobre te falta alguno me falta un año seguramente el año que viene nos veremos por aquí y premio gordo me diré una vez botella de bronce oh acá está mal un aplauso y algún diploma también de cuarto o quinto puesto el año pasado también un quinto puesto que son merecidos es que joder yo creo que los cuartos quintos o sea todo lo que no sean los trofeos parece que son como picata minuta pero en serio que tiene mucho mérito que tiene mucho mérito y nada más espero que veas el año que viene a todos gracias un aplauso no me gusta abusar de mis invitados pero es verdad que no han hablado de la birra casi nada o sea ¿por qué era una IPL? ¿por qué hablamos previamente al concurso de por qué podía ser una IPL en germanas o no? esas cosas me gusta que se cuenten ¡oh hombre! pero bueno tampoco voy a obligar a nadie aquí a sufrir o sí me refiero para un cuarto quinto premio no les obligo a los de los primeros o segundos les exprimo bien exprimidos joder vale vamos con el siguiente cuarta mejor cerveza de estilos germanos ¿de acuerdo? patrocinó algo de nuevo por la CPE con un vale para mantener el homebrewers de 60 euros y este premio de cuarta mejor cerveza de estilos germanos es para Pedro Neto de Valladolid con su cerveza el mundo 30 pues nada gracias ante todo la cerveza es una fue una geles de Opelbock una cerveza alemana así rubia y potentita y bueno 7,5 grados 8 grados creo que tiene más o menos ya no me acuerdo de lo que hice en su momento pero bueno aquí le he presentado y nada muy contento por haber recibido aquí premio porque bueno la verdad es que muy agradecido lo dice lo dice como modesto pero a ver no es tu primera vez aquí hablando tampoco no es mi primera vez hablando tampoco sí pero la verdad es que no no siempre que sales de aquí estoy ahí tan tranquilo tomándome la cerveza llegas aquí y dices coño que tengo que contar no la vez que no es que la vas a ir aquí primera qué más puedo contar de la cerveza nada bueno es una cerveza tipo lager que es un estilo es un poco raro la verdad es que geles de Opelbock no es lo típico de Opelbock que te sueles encontrar por ahí y a la hora de buscar un poco de información y eso no había demasiada cosa entonces bueno ha sido un poco de improvisación buscando lo que era una gelesbock y subieron un poquito de graduación y bueno pues aquí ha quedado y bueno muy contento de haberlo conseguido a ver lo dice así como con la boquita pequeña pero con una birra similar pues se ha llevado premios más bors sí en algún sitio que otro a ver joder a mí me gusta me gusta que los que se premian en otros lados yo que sé pues el de Estrella Galicia no me importa hacer no me importa los nombres de otras marcas o de otros concursos pues se vea que aquí también se llevan premios indica que los jueces saben reconocer una buena cerveza cuando la ven sí 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 o sea el que hace buena birra hace buena birra aquí y siempre y en Roma en Roma no sé porque no hago un concurso de birras romanas pero está claro que se merece un fuerte aplauso y seguimos con los cuartos y quintos premios pero esta vez nos vamos a estilos belgas los belgas como sabéis pues entienden como cerveza suave cosas de de 6 grados para arriba básicamente no esos tíos no tienen límite en beber alcohol entonces lo más habitual son las las sales que son un poco suaves como las bit beer y ya de ahí nos vamos a dobles triples cuádruples strong strong golden strong dark etc pero bueno lo que nos importa ahora la quinta mejor cerveza de estilos belgas patrocinada por lupus cantaleón es para que lo busco juan picón lópez con la pipa triple que le damos una pausa pero no está aquí así que como no ha venido pues pasamos sin más dilación al siguiente que es la cuarta mejor cerveza de estilos belgas patrocinada de nuevo por la ACC y que el premio vale de home river por 60 euros para Jorge Maya con su amaranth y Summerhop ven para acá Jorge un aplauso que ilusión que ilusión eh por supuesto hablanos de tu cerveza claro en el fondo es una receta muy sencilla muy básica de una belgamblón muy ligerita de grados con 6 grados 6,3 me parece que da al final y como es una cerveza que en el fondo para ser belga y para las maltas que lleva es muy bebeble pues dijimos pues vamos a probar a meterle algo más de lúpulo simplemente a ver si hacemos algo fresquito para que apetezca en verano que es un poco más pesado lo que es una belga y es la única diferencia lleva un poco de la high hopping con los lúpulos nobles que lleva la belga normalmente pero le metimos un poquito de amarillo con cuidado de no pasarnos para que no matase todo el tema del perfil belga y ha quedado pues ha quedado bastante bien pues poco más y hasta aquí ha quedado bastante bien un fuerte aplauso por favor gracias a callar que es mi primer año con micro todo el rato joder el próximo año me compro un pie de micro no hay problema continuamos hacemos una pequeña pausa ya que estamos con las belgas para hablar del estilo invitado este año el estilo invitado como todos los años es un estilo que elegimos dentro de de las BJCP para ver que cerveza se ajusta mejor a lo que espera una cerveza según BJCP de ese estilo o sea este premio es ser capaz de replicar adecuadamente un estilo y se premia la cerveza dentro de la categoría en la que se incluye mejor valorada en el estilo que cada año se elige este año era sesón las belgas ¿vale? pues la mejor cerveza sesón entre las presentadas y el premio lo patrocina la Academia Sabid con un curso de I más D de Hamburger que está bastante interesante y se lo lleva Héctor Arribas con su Zunker ¡Ven para acá! Un fuerte aplauso para Héctor ¡Ven para acá debajo ahí con la otra ¡Perdón, perdón, perdón! Típica cuestión del público ¡Jobar! vaya panda de tímidos estoy logrando el próximo año que no se presione a nadie que no sea bien social y bien abierto jala habla acércate al micro y habla bueno yo yo esto era es una bella en Ipa que le he quitado a Grey Hopin y se ha quedado en una sesión de puta madre para que sea estoy muy contento esto es esto fue una receta de aprovechamiento está distribuiendo en YouTube no voy a decir de puta madre pero de puta madre está está muy bien el editor el editor no ha dicho nada de puta madre de puta madre de puta madre cogí lo que cogí lo que suelo usar para hacer la cerveza no había suficiente cambié un par de cosas y ha salido ha salido genial esto es esto es mucho más de lo que me esperaba o sea yo me esperaba el feedback de los jueces y me llevo diploma y un premio que estaba oyendo por detrás eso está genial o sea que que eso a ver el premio el premio del curso está bastante bien ¿a que sí? tú lo has hecho ¿no? está bien todavía alguno pendiente de hacerlo el del año pasado todavía no se ha hecho porque no han sacado todavía el curso pero pero cuando verás que flipante merece la pena además con buenos maestros guay guay no de saber ya he estado con ellos y sé que buena gente por ahí así que está bien y nada no hablo más que sabéis que no estoy acostumbrado a hablar en redes sociales y que si queréis saber algo ¿puedo vender mi libro? puedes vender tu libro y grabar en tu coche lo que quieras perfecto estás acostumbrado a hablar en tu coche no aquí lo sé eso es yo grabo en un espacio pequeño me siento seguro pero si queréis saber un poquito de culturilla cervecera un poquito de divulgación ingredientes elaboración historia que historia últimamente no estoy dando mucha caña y cualquier cosa sobre cerveza pues de vez en cuando grabo date la vuelta que se vea aquí estamos apuntando a primer plano producción por favor ahí gracias y un fuerte aplauso Aitor gracias a todos a ver lo que dice lo que dice los patrocinadores es verdad o sea este premio está guay todos los premios están guays o intento que lo estén y todos nuestros patrocinadores son buena gente desde los que nos acogen desde donde hacemos la cata desde el primer premio hasta el último realmente este concurso no podría hacerse sin todos los patrocinadores así que desde aquí quiero darles un agradecimiento a todos y cada uno por hacer posible pero también a los congredores claro porque si no os presentases de que me serviría tener premios tan chulos sin nadie al quedárselos así que seguimos con los premios y seguimos con los quintos y cuartos ahora vamos a los británicos y el quinto premio de mejor cerveza de estilos británicos patrocinado por lúpulos cantaleón con su lote de lúpulos ecológicos es para Pedro el nieto de Valladolid yo no tengo la culpa de que vuelva a estar aquí ¿sabes? claro esto no me lo esperaba ni de coña la verdad es que joder bueno pues esto es un estilo británico una Baltic Porter una receta más todavía vale aquí te susurro hola ¿qué tal? vale pues nada he presentado a esta Baltic Porter fue de las cosas que dices bueno voy a presentar una cerveza más aquí al concurso porque en principio no tenía muchas expectativas con ella la probé y dije bueno esto podría cuadrar y nada pues parece que no ha quedado tan mal como esperaba una cerveza de 8 grados negra con su su toque oscuro pero sin cierto refacto y bueno parece que también ha gustado así que gracias a los jueces por haber hablado también y nada también muy contento por haber recibido un premio más un premio más dice como que no fuese gran cosa un fuerte aplauso a Pedro Vega me hace mucha gracia estos homebrewers modestos que dicen no bueno yo no tenía grandes expectativas en mi birra son birrotes no la he mandado entre lo que tenía joder y que es lo que no has mandado hostia podías haber ganado dos concursos tú solo coño pues si esta no tenía grandes expectativas está ahí que esperabas bueno pues nada vamos a ver si esto era lo de no grandes expectativas a ver que nos va a llegar ahora pues seguimos cuarta mejor cerveza de estilos británicos de nuevo patrocinado por la ACC perdonad que lo pasé rápido ahí tengo a la presidenta mirándome mal por hablar rápido de la ACC pero coño que no que la ACC tiene mucho mérito cumple 15 años hemos hecho mogollón de actividades juntos pero vamos ya con la cerveza que es lo que nos importa y es para Sergio Leal de Valencia con su fistbox otro modesto acércate bien al micro por favor y cuéntanos que nos hablas de esta cerveza con ese recerto tan mono primero de todo saludar a mis hijos que me están viendo a través del canal de youtube y a mi mujer hola que tal o sea eso hijos que acaban de ver a su madre en youtube es la host es mamá en youtube de hecho de hecho la etiqueta es hijo tiene cada uno de los tres años y fue el primer retrato que hizo con forma humana o parecido y dijimos pues coño voy a hacer una etiqueta para el jardín de lúpulo y entonces me lo he dicho la cerveza es una en principio iba a ser una una IPA es normal pero como se quedó turbia pues dije pues coño pues una GSI YPA que es lo que es una GSI YPA ¿vale? es lo que se lleva ahora eso es y la receta hostias es que aquí igual sube la gente y ha hablado las recetas con tanto detalle ¿cómo la hacéis? ¿por qué no te lo has estudiado? pues no no me acuerdo o sea creo que la hice con la parte de PIRSME eee si no me acuerdo la receta no me acuerdo ¿puedes ser con lo que has pedido hoy o porque no te lo has habido nunca? ¿por qué? bueno no si 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 la podéis buscar pero que mejor la comparte y ya está sé que me puleo llevaba Cipra me puleo botueta que una de las primeras que he utilizado me puleo casquín y me he hecho sobre la mezcla de erópolos me puleo a saco tanto dulce de de Grey Hop y por lo menos os puedo decir que A ver, es verdad que las hipas, es una cosa que llevo anotando yo dos, tres últimos años, las hipas en el concurso les cuesta alcanzar premios altos, porque es verdad, no sé si, como homebrew, os habréis dado cuenta que el lúpulo fresco escasea. O sea, cuesta mucho encontrar un lúpulo decente que dé un aroma decente a tu birra. Entonces, lamentablemente, en los últimos años, las hipas apenas llegan a los premios, así que esta hipa tiene mucho mérito. Oye, no sé de dónde robaste ese lúpulo que nos estás diciendo, o con qué cuidado le guardaste. Eso me lo guardo para mí. Pero es verdad que últimamente parece que una hipa llega a los premios. Yo creo que también tiene que ver, porque en esta categoría, competir con Imperial Stout, competir con Barrio Games... Y con todas las hipas. Y con todas las hipas también. La cosa es que parece que últimamente las hipas antes llegaban más fácilmente a los premios, pero últimamente no por eso. Yo creo que es la calidad del lúpulo que nos llega. Lo que hablábamos antes de que el lúpulo nos viene de años pasados, de que las compras están ya acumuladas, caducadas, pero lo que pasa es que también con las grandes. Entonces, yo creo que esta hipa se merece... Si los otros se merecen un aplauso, esta se merece un gran fuerte aplauso por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Y luego, como profe de primaria que soy, me parece genial el dibujito. O sea, ¿qué le voy a hacer? A mí estas bubadas así de dibujito de niño, como profe, me encantan. Pero bueno, seguimos con lo que importa, que es los premios. Y antes de pasar, hemos acabado con los quintos y cuartos, antes de pasar a los segundos, terceros, tal, vamos con la mejor cobertura del proceso, ¿vale? El premio de la mejor cobertura del proceso es un premio al que tengo especial cariño, el que le metemos un valor añadido, porque al final logramos que lo patrocine la sagra con un vale de 150 pavos, que no está nada mal, ¿no? Y lo que buscamos con ello es que el cervecero comunique, comparta, la manera de hacer cerveza, para demostrar que es un hobby que no es tan difícil de hacer. Que cualquiera en su casa, si quiere hacerlo, puede. El otro día en una entrevista en la cata, el día de la cata en Europe con Jan, me decía yo que es tan fácil como hacer tortilla, y se me quedaba Jan así hablando, y algún home river comentaba que, bueno, es tan fácil como hacer tortilla. Ya bueno, tampoco voy a decir que es jodidísimo, ¿no? O sea, ¿se puede hacer en casa? ¿Cualquiera puede hacer cerveza en casa? Sí, ¿no? Pues entonces tenemos que animar a ello y demostrar que cualquiera puede hacer cerveza en casa. Demostrar cuáles son los pasos, enseñar cuáles son las recetas, o sea, la divulgación cervecera tiene que estar ahí, y es una cosa que desde el concurso queremos fomentar y premiar. Entonces... No, no, no digo que sea más, pero tampoco puedo decir que sea menos. O sea, cualquiera puede. No me pidas a mí, a mí, en serio, a Rodrigo Valdezate, me pides que haga una tortilla. Tú no quieres comerte esa tortilla, te lo aseguro. O sea, todas las tortillas que yo intento hacer se transforman en revuelto. Así, como a mitad del proceso es como, tú eres de las migas, o sea que sí, ¿eh? Bueno, empiezas a decir, hoy voy a hacerme la tortilla, revuelto. Tortilla que he construido. Exactamente. No, hacer una tortilla no es tan fácil, y hacer cerveza no es tan fácil, pero queremos que cualquiera pueda hacerlo. Entonces, este premio es para el que divulgue la manera de hacerlo, para que atraiga a otra gente a ser capaz de hacer buenas cervezas. Y por lo tanto está bien premiado. Y este año es para... David Ponce con su cerveza Candela, ven para acá. ¡Aplausos! ¿Tienes? ¿Tienes el espacio para contar todo lo que has contado sobre la receta, sobre los procesos, sobre los botellados, sobre el etiquetado? Bueno, los contado todo muy bien, y muy bien en redes, subete un poquito si las necesitas. Pues nada, era una Heishi, bueno, es una Heishi. Y nada, siempre el día de elaboración he hecho cuatro fotos y algún vídeo y tal, y lo comparto. Bueno, el tema de los nombres es que siempre intentamos coger una canción de algún grupo para darle el nombre a la cerveza, y bueno, siempre lo compartimos así, y ya está. ¿Está bueno? Micro. Estoy tan acostumbrado de tener voz que a mí estoy... Esto del micro me sobra, pero vale. A ver, fue muy interesante con el proceso, o sea, yo lo estuve siguiendo desde el minuto uno. Todo el mundo que nos etiqueta usa el hashtag concurso con Brewer, pues yo voy almacenando todas sus colaboraciones, y al final evaluamos de todos cuál es el que creemos que mejor ha transmitido el arte de hacer cerveza. Y lo habéis transmitido muy bien, empezando eso, desde la receta bien publicada entera en redes, hasta todos y cada uno de los pasos. Sí, cuando no te llamo. Y por no hablar de que además la cerveza pues tiene buena puntuación. O sea, no, 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 no viemos que son capaces de hacer buena cerveza, ¿vale? Pero aparte de eso, lo que me importa es que sean capaces de transmitir que se puede hacer buena cerveza en casa. Sí, se puede. Se puede. Así que un fuerte aplauso a los que lo hacen y logran transmitirlo. Y bueno, vamos con las cervezas finalistas de la categoría libre, porque tenemos ahí esos pedazos trofeos y están pidiendo a grito ser dados, ¿no? El primero que repartimos es el de la categoría libre, recordamos. Cervezas con recetas más arriesgadas, fuera de estilo, lotes limitados, cosas que no se pueden fabricar en una fábrica profesional y por eso no pueden aspirar al primer premio, etc. Y la tercera mejor cerveza de la categoría libre, premiada con un lote de material de elaboración por valor de 60 euros, patrocinado por Monkey Bill, es para Alberto Anglés, de Castellón, con su Funky Sauce. Me temo que no le tenemos aquí. No, lamentablemente no ha podido venir. Así que pasamos a la siguiente. Y la siguiente es la segunda mejor cerveza de la categoría libre, patrocinada de nuevo con un material de elaboración por un valor de 60 euros por Monkey. Y este, espero que sí que esté aquí porque si no, vaya entrega más aburrida, es para... David Sutil con The Killer Rock Bury. ¡Aplausos! Y ya sabes, David, tú no es la primera vez que te subes aquí, ¿no? No, bueno, algo de experiencia hay aquí. Bueno, pues hala, te dejo con el micro y te las apañas. Pues nada, esto es una imperial stout, que... base normal, pues una buena base maltosa, maltas especiales, que partí en dos, y en esta segunda partición dije, pues voy a hacer un buen postre, a la que añadí un puré de frambuesas congelado, pues para hacer ahí el... un buen postre, queriendo pues darle una base de fruta, licorosa, y bueno, yo creo que hubo buenos resultados. Otro modesto, o sea, ¿cuántos premios acumulas ya, David? Venga. Tienes que llevar toda la cuenta, Rodrigo, yo ya no sé, no sé, no sé. A ver, yo saco de vez en cuando un Wall of Fame, y tú estás en el Wall of Fame, tú sabrás cuántos has acumulado. Siempre es un placer venir aquí a... Ya, tenemos a Juanjo, ¿dónde se ha ido, Juanjo? O sea, se ha ido, pero Juanjo es... Juanjo es del mayor, pero tú... tú llevas ya botellas de plata, bronce. Sí, plata y bronce, ya. ¡Plata y bronce! Y yo, y dice, así, molesto. Y algún cuarto y quinto y eso, pero... Bueno, pues después de haber algún tercero, también, ¿no? Segundo. Un fuerte aplauso a David, que se lo lleva bien merecido. Muchas gracias, señores, al concurso y a todos los patrocinadores. Me encantan los modestos que llevan año tras año aquí pillando premio, y es como, bueno, yo no sé, yo así hice una birra, así, de casualidad. En mi fermentador abría así, había una buena birra. No, coño, tiene mucho mérito. Y bueno, vamos, porque si esta era la segunda, mejor de la categoría libre, eso significa que ahora tocan la botella de Jade. Como no tengo a Juanjo por aquí, no sé dónde, coño, está Juanjo. ¿Dónde se ha ido? Vale. La categoría libre al principio no tenía trofeo. Pero cuando la ganó un par de veces, dijo, bueno, ¿y qué pasa? O sea, para germanas, inglesas y belgas hay trofeo, y para la libre no. Y tenía razón, pero claro. Oro, plata, bronce, y la cuarta, ¿qué? Así que la pinté de color corporativo y dije, botella de Jade. Así que, botella de Jade. Que suena como muy guay, ¿no? Botella de Jade. A mejor cerveza de la categoría libre. Premiado por un lote de material de elaboración, patrocinado por Monkey por valor de 100 euros. Este año es para... Fernando Velasco con su cerveza. Ven para acá, Fernando. ¿Quieres que agarra el doble? Por un lado esto, por otro esto. Ven para acá la foto. Que se vea bien. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos. Y ahora qué, hola. Hola, hola. Bueno, pues, esta cerveza es... Ganó el... No, un concurso, bueno, un seguro concurso que hacemos en la Asociación de Valladolid. La FCCP. Y... Y bueno, pues, entre todas las que salieron, ganó la mía y... Te enseña bien la FCCP. ¡Hay que se vea la CCCP! Es que tengo un trofeo y un micrófono adelante. Y bueno, pues, salió ganadora y dijimos, pues, adelante con esta. Y es la candidatura de la Asociación de Valladolid, que si alguna vez vive cerca, por allí, pues, os venidos y seréis un camarada más, si os apuntáis. Por supuesto, o sea, lo del asociacionismo local es una cosa que desde el concurso siempre buscamos potenciar y que os animéis a participar en vuestras asociaciones locales. Pero en este caso, la cerveza es mérito... Es un cervezón. Es un cervezón. O sea, no, 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 está claro. Es un cervezón. Se lleva un trofeo. Es un cervezón. ¿Nos puedes contar algo más de la cerveza antes de que te demos un buen aplauso? Pues, es una Burley Wine de 9,6. Yo creo que cumple con el estilo. Está sabrosa, hay que dejarla temperada para que lleguen menos aromas. Están justas de lúpulo, lleva target muy casual para que cumpla y nada más. Y aquí, pues, como tenemos un químico en la asociación, pues, es que trabaja en Aguas de Valladolid, en Aquaval, perdón. Trabaja en Aquaval, pues, sabe mucho de aguas y sus consejos son siempre muy bienvenidos. Así que, apuntaos al CCCP. Por favor, decir que sí, un fuerte aplauso. Bueno, pues, ya tenemos un trofeo repartido. Te he mencionado tres veces y lo has oído desde el baño, ya. Vale. Continuamos. Vamos a romper un poco el ritmo de las categorías y vamos a premiar con los diplomas a la perseverancia. Es una cosa que iniciamos hace ya seis ediciones. Cuando llegamos a la quinta edición, nos hacía ilusión premiar a los que habían estado participando sin perderse ninguna de las convocatorias. Y seguimos haciéndolo. A todo el que llega a su quinta convocatoria participando, le damos un pequeño premio. Ese premio lo patrocina nuestros amigos de CCCPK con un pequeño lote de cervezas. Y el diploma de perseverancia cervecera de este año, para llevar aquí cinco años. Y los que quedan, esperamos, es para Alberto Martín de Salamanca, Ángel Garrido de Burgos y Johnny López Ode de Venezuela. Que vengan para acá los que estén presentes, por favor. ¡Aplausos! No, no, falta uno solo, falta uno, no te preocupes. Tú tienes aquí el tuyo. Yori, tiene aquí el suyo. Compartís un poco el ritmo, ¿vale? Aquí, aquí, no, no, juntados para acá, no para allá, para acá, para acá, para acá. Juntados para acá la foto, ven para acá más Ángel, ven, ven, ven. Gracias. Y ahora os dejo compartir el micro para que contéis qué significa el haber participado como cabezotas durante cinco años aquí. Y, bueno, pues alguna habrá tenido mayor recompensa, otros menos, y lo que llegará, lo que llegará. Bueno, buenas tardes y gracias sobre todo a Rodrigo y la compañía del Jardín. Estas reuniones... Un poco más. Un poco más. Yo también tengo buena voz. Ya, pero... Pero no, vale. Arrímate, arrímate. ¿Ah, sí? Ahí, 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 vale. Que nada, que sobre todo a los más mayorcitos en el tema de la cerveza, seguir como lo estáis haciendo que muy bien. Y el resto de los que llegáis, pues perseverancia. Perseverancia, o sea, no veis nada por perdido, que al fin y al cabo, como aquí habéis visto, uno decía que he abandonado una cerveza dos meses en fermentador y luego ha obtenido un premio. El otro ha encontrado por ahí unas cuantas cosas y ha sacado un birrote y nada, pues en esa está... Porque son muy modestos. Sí, aquí todos nos llamamos modestos. O sea, que por lo tanto, pues eso, nunca mejor dicho el título, perseverancia. Y disfrutar, sobre todo, disfrutar de lo que hacéis. Bueno, pero espera, a ver. Tú tampoco te vas así en balde. ¿Qué tienes ya acumulado? Otro papel como este que ponía un quinto y un... Y otro papelito como este que ponía un quinto y una botella de plata. Es que... ¡Ah, amigo! ¿Más? No, 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 un fuerte aplauso, venga. Te hagamos un hueco a Johnny para hablar de su experiencia. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy bastante insistente y, bueno, he hecho varios intentos, unos más buenos que otros, pero, como dice él, uno nunca sabe si llegas a un nivel que te sientas satisfecho y puedas entregar algo bueno que sea valuable. Entonces, yo también doy el consejo de que seguís adelante, que participéis todo lo que podáis. Y siempre está bien saber cómo queda tu cerveza, en qué mejorar, en qué no. O sea, a mí me gusta eso, que cuando yo hago algo, pues, poco mal que lo haga, pues, tener un buen, ¿cómo se llama?, consejo para seguir mejorando. El feedback de los jueces, al final, no importa tanto que os presentéis para ganar, que está genial, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ganar? Pero, dado que ganar está muy limitado a cinco por categoría, llamémosle ganar, porque es que, no olvidemos, los sextos premios también ganan la hostia. Pero no se llevan premio o premio. Entonces, no olvidemos que, aparte de los cinco premios, hay muy buenas cervezas en el resto. Entonces, no es tanto el feedback que te lleves de premio, sino el, ¿qué opinan los jueces de tu cerveza?, ¿cómo puedes mejorarla?, ¿cómo puedes reorientarla? Y funciona, ¿eh? Hay muchos premiados que, con la misma cerveza mejorada, al año siguiente han logrado un escaloncito más. Un escaloncito más. Así que, perseverad, perseverancia. ¡Un aplauso! Vale, y vamos ya a las categorías principales. Cada vez con premios más gordos repartidos. Y estamos con la tercera mejor cerveza de estilos germanos. El premio lo patrocina Cervezas Estromona, una caja de cervezas valorada en 75 euros. Y este año, este premio se lo lleva Fran Aguilera con su American Light Lager. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me voy a poner a rogarlo, digo, hostia. ¡No, estoy flipando! ¡No te cargues el micro, porfa! No, no, que si no, no tengo dinero para pagarlo Estoy flipando, la verdad No tengo palabras porque no me esperaba Conseguir nada con esta cerveza Otro modesto que dice que La cerveza que me han dado no era buena Y que los jueces se equivocan ¿Es que no era buena birra? No, no era buena, no era buena Sobre todo para los amigos de BCN Home Brewers Que decían que estaba mala en el último meeting Hubo ahí un desajuste ¿Y entonces por qué la mandaste? No, yo la había mandado antes Y la semana siguiente tuvimos el meeting Y tuve algún problema ahí con el barril Que se me veía el suelo A lo mejor fue el problema del barril Exactamente, exactamente Y cuando la fuimos a probar Me decía, uy, algo le pasa Algo le pasa Me sabía bien Y digo, menos mal Que me ha pasado esto Después de haber embotellado y mandado la cerveza Porque si no Hubiese sido el caos Pues está claro que lo que pasase fue en el barril La birra estaba de puta madre Porque para llegar aquí está claro No sé, no, no sé Que ha censurado YouTube de nuevo ¿Tengo que dejar de decir puta? No sé La verdad es que esto es de puta madre Y mis colegas de Leonidas Mis colegas de Leonidas Seguro que están súper puta contentos Pues un aplauso por ellos Venga, que sí Vale Segunda mejor cerveza estilos germanos Patrocinado por Más Malta Y dotado con un equipo de Kitchen Beat Y Material Home River Por valor de 100 euros Y el premio de esta segunda mejor cerveza estilos de Alemania Es para Raúl Pérez Con su Weizenbach Record Ven para acá Raúl Que está muy al fondo Agarra, agarra, agarra bien Una cosa que le mande no lo hace Vale Me encanta cuando saco a tíos que no les gusta hablar Así que he repetido las veces Y lo peor de todo es que no es la primera vez que le saco repetidas veces Bueno, a ver Hemos hablado de esta birra antes cuando estábamos Que no cambiaste mi etiqueta A ver, la etiqueta es decir La birra, la birra, la has cambiado la etiqueta No, y la etiqueta me he cambiado Ah, también ¿Parecía la misma? No, mejor exactamente el mismo Ah Vale, pero sí que es verdad Sí que es verdad que la otra ponía arriba El nombre La loca Sí, creo que ponía el nombre de la cerveza Aquí nada más no me daba tiempo, tío Digo, rapidito Entonces trae el chico La foto de esa anda y la puse ya, tío Pero la receta es la misma que la cabrita loca Parecida Parecida Así que has hecho cambios Exacto Adaptándote a lo que los jueces te dijeron O lo que te dio la puta gana Eso siempre lo viene Oye Quería ver si valía algo o la intuición La intuición funciona No, lo que pasa es que creo ¿Cómo quedó cabrita loca el año pasado? Con la misma etiqueta No de acuerdo, tío No A ver, esta es segunda de Germanos No pudo quedar primera de Germanos O sea, ¿a poco has mejorado? ¿Segunda? ¿Has empatado? Segunda de a poco Está de montaña Entonces ha mejorado Ha mejorado, vale Ha mejorado Pues entonces ha mejorado Y otro año ha mejorado Pero sí A ver, no ha acercado a los jueces Imaginad Si ha acercado a los jueces Estaría de primera de Germanos ¿Eh? No, pero me parece que con la birra esta Reutilizé un puro que yo tenía De hace ya O sea Es que es el mismo Lúculo, no, perdón El mismo de la birra de levadura Sí En barrillo Que lo meto en una garraza Lo dejo O sea, con levadura reutilizada encima ¿Eh? Bien, bien, bien Cualquier hombre Sabéis que eso es un punto extra de dificultad ¿Qué coño? Anda, te busqué un poco de algo Porque quedó muy claro, tío O sea, en vez de De más de Germanos de frigo Es turbia Y esta quedó muy cristalina Y digo, uy Pues claro, ya no sé si al final Tanto reutilizar la birra de levadura Eh, muta O muta O igual pues No sé si Yo qué sé, no Que al final se ocula más, tío Y al final pues Está un poquito preocupado por eso Y pues también se con un poquito de sulfuro Pero bueno, luego al final Salió un poco yo al perfil Bueno Bison de ir Mal no ha tenido que ser Porque Además No te vayas Sabéis que La mejor cerveza tipo Vox del concurso Se dio el premio Cabra con Bandereta Que es un premio que pusimos A partir de la segunda edición Vuelvo a contar la historia Para el que la oiga por primera vez Eh, alguien puso como el comentario Un hater Un hater de estos que existen en internet, ¿no? Puso como el comentario En la entrada en la que publicamos la convocatoria Del concurso Que este concurso al que estáis asistiendo Era una puta mierda Y que una cabra con Bandereta Cagaría un concurso mejor que este Entonces, en el honor de ese hater Pusimos el premio Cabra con Bandereta Mejor cerveza estilo Vox Porque sabéis que Vox Es una palabra alemana Que significa macho, cabrío, viejo Y que las cervezas Vox Se caracterizan por una cabra Entonces, pues La mejor cerveza Vox del concurso En este caso es esta que nos presenta Con su cabra con Bandereta Y el diploma es también Para Raúl ¿Tenías ya diploma de cabra con Bandereta? Que va, que va, que va Es uno de los diplomas más luchados y primidos Tengo un colega con Brewer Que me dice que si me hacen 3D una placa Y digo yo Como regalé una placa con este diploma No voy a recibir otra cosa que Vox Todo el mundo va a querer este premio Le vale igual la botella de oro Van a querer la cabra con Bandereta Con su plaquita Pero aún así Solo con el diploma Con mi dibujito hecho Un fuerte aplauso Para las mejores Vox presentadas El mejor diploma que te puedes llevar ¿Quién quiere trofeos? Nada, trofeos Teniendo el diploma Vox Pero no solo hay cervezas de origen germano También tenemos que ir con las de origen británico ¿No? Y la tercera mejor cerveza De estilos británicos Que patrocina de Nueva Astropona Con un lote de 75 euros de cervezas Es para Santiago González de Valladolid Con su De Campo Santo Una litrona de Imperio de Cauta Ahí para los que nos gusta Ponte aquí primero para la foto Y luego hablas el litro Buena cuenta, ¿no? Sobre esa litrona de Imperial Stout Que recibimos Ahí tan molona Yo creo que me han dado el premio Porque venía en formato litrona En vez de en 33 Entonces esto ayuda Esto ayuda A ver ¿Vosotros qué más viviríais Una Imperial Stout? ¿En formato pequeño o grande? Que levante la mano Los que lo beberían en grande Vale, los demás Esos son unos mierdas Y ahora Que levante la mano Los que no son unos mierdas Dale ahí, cuéntanos Bueno, pues nada Una Stout bastante clásica A unos 10, 10 grados y medio Aproximadamente Y bueno, pues al final Una Stout reposada Con cuerpo Con poco lúpulo Es que es muy clasicota A mí me gusta Porque me gustan este tipo De Stouts Entonces Genial el que pueda Quedar bien una cerveza De este estilo O sea que Fantástico Muy agradecido Es la primera vez Que me presento Al concurso Por cierto ¿Quién me ha robado? Y poco más que decir CCCC Power Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A la CCCC Power Santiago Te he dejado sentar Pero no por mucho tiempo Porque tenemos un premio Como hemos dicho antes Para la asociación Cervecera Local Más perseverante Que más participa Que mejor puntúa Y Gracias Gracias Este año Hay un cambio Y un relevo En En la asociación Y Los participantes De la asociación Cervecera Que más acumulan No es para Valencia Lo siento chicos Los lleváis muchos años No No coño Que sois dos Solo Joder Este año Se lo lleva Ah bueno Espera Primero Dotado con un lote De libros De libros de guarda Una editorial especializada En libros cerveceras Y como decía Se lo lleva La CCCP De la comunidad Cervecero De Caseros De Pucela Venid para acá Todos 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 para acá Venga Vamos A ver A ver A ver No Es escondele ahora Que no toca ¿Por qué? Va a dormir por él Es mi Oscar Pero ahora toca Este que nos lo lleva Esto Venga Agarra Rafael Ya no se ha puesto El voto El Alberto Alberto Que hace una El que no está aquí A ver A mí se merece Su hueco No No os vayáis No os vayáis Que tenéis que hablar También También tenéis que hablar Como asociación Converte a la gente Que el asociacionismo Está bien Bueno pues Somos una asociación De Valladolid Somos unos 30 Pidados por la cerveza Que durante 8 años Llevamos entrando Y saliendo Gente que empieza A hacer cerveza Gente que sale Quiero acordarme Quiero acordarme De nuestro compañero Agustín Que nos dejó Desgraciadamente Hace unos años Y va por él también Y bueno También Tener en cuenta Las nuevas incorporaciones Que a ver si se animan Un poquitillo A irse Asociando Y fomentando Un poquitillo Esta cultura cervecera Entre la gente Y en algunos Que otros Que Algunos que venden Sus equipos Y dejan de hacer cerveza Aunque gane Botillas de verdes Pero bueno Que no lo dejes No 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 Ahora no puedes No no Pues tiene dos equipos Vendidos Se ha apalabrado O sea que No 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 es broma No es broma Así que no Ha sido su canto de cisne Así que esperemos Que no haya ninguno más Ven a que decir Que me toque Un euro millón Más pronto Para poder comprarme Un garaje Que fregar con manguera Antes que el equipo Es importante el garaje Sí Sin duda alguna Y nada Que es un honor Coge el testigo De los amigos de Valencia Y nada Que ya tocaba Aunque fuese por volumen Quiparos de ahí Pero bueno Nos ha costado Que mira que hemos metido cervezas Aunque fuese de rey bonos Pero bueno Ha sido con ganas Y nada Lo disfrutaremos A vuestra salud ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí Ahora sí El orgullo Que me da Que la asociación Sea puce la nada Como yo Pues bueno No está escrito Coño Eso no No tiene Los de Valencia Me cae genial Os quiero Pero que El orgullo Que me da Que la asociación Que os releve Sea puce la nada Aquí Pero bien Esto no va de mí Va de vosotros Así que seguimos Con la segunda Mejor cerveza De estilos británicos Patrocinada por Masmalta De nuevo Con un lote Que incluye Un equipo Kichemier Y Materials Con Brewer Por valor De 100 pavos Es para Luis Alberto Galve De Madrid Con su cerveza Arrogan Boll Y ahora nos De la birra Por supuesto Y todo lo que quieras Pero aquí Al micro Ya sabes Muy contento De estar aquí La verdad Que es mi primer Acércate bien Es mi primer año Que estoy aquí Y la verdad Que estoy muy contento De la cerveza Puedo decir Que Bueno Es uno De mis estilos Favoritos Que he ido Mejorando Cada año Y La clave Está Bueno Para mí En dos maltas Caramelos Que utilizo En un hervido Largo Para conseguir Pues esos Caramelos Complejos Y luego Utilizó Los núcleos Resinosos Como Columbus Y Centenial Que me encantan La verdad Colomando Un de amargor Y Cada año La intento Intento mejorar Hasta que Bueno mira Este año Pues me llevo a premio Bien Pero Vienes aquí así También como que No sé qué Tienes premio gordo De la CCE ¿No? ¿Cómo? O sea Eres uno de los afortunados Tienes una pala Debería Bueno No tengo pala Pero Tengo el trofeo De 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 maestre Bien Bien Y aquí Aquí este año Sois solo tres Los que lo tenéis Y además Día Juanjo Que coincidía Soy aquí Sí, claro No Luego Luego La foto No No hablamos De Pecataminuta Hablamos De gente Que durante Todo el año Ha acumulado premios A lo mejor Es tu primera vez aquí Pero no No Es tu primera vez En concursos A nivel top No No es mi primera vez Que no es mi primera vez Pero Sí aquí Y la verdad Es que me hace Ya como te dije Por teléfono Digo Me alegro mucho De que me hayas llamado Digo ¿Quién? ¿Quién? Ya es año Me llame Es un secreto Eso no pasa No No digas Es que no pasa O sea Tú has venido aquí Porque has querido Reconócelo No He venido aquí No No la llamada De Rodrigo Sino la llamada Del fin de semana Yo creo que ha sido La persistencia De decir Hoy tengo que estar O Exactamente Hoy Un año Tengo que estar aquí Con Rodrigo Pues Pues Le agradezco Moyón Y un fuerte aplauso Y muchas gracias Por haber estado aquí ¿Eh? Para los que no esperéis A sentir La llamada De la selva Digo De Rodrigo Que sepáis Que este fin de semana Siempre es el segundo Después de carnavales O sea El lunes de carnaval Luego el siguiente Sábado No El siguiente Ese fin de semana Reservadlo Para venir a la entrega De premios Aquí Si tenéis la llamada O no si tenéis la llamada ¿Vale? Lo reserváis Y venís Y os lo pasaréis Igual de bien Que hoy Tanto aquí ahora Como aquí antes Dad fe De vuestros amigos Preguntad A los que no he estado Y venid Venid que merece la pena Y seguimos Seguimos porque esto No sé para qué Seguimos con La tercera mejor cerveza Estilos belgas Y yo cambio de hoja De edición ya Oh Me llego por la última Estamos acercándonos Mucho al final De la gala Tercera mejor cerveza Estilos belgas Patrocinada Por Astromona Con su lote de cervezas Por valor de 75 euros Y es para Sergio Leal De Valencia Con su cerveza Repesca Por lo visto Dado el nombre La sacó De un cajón Es que para mí Lo difícil Es ponerle nombres A las cervezas Porque A ver Que no me la pongo No se me ocurre ninguna Me hace gracia Para mí lo difícil No es hacer buena cerveza Es ponerle nombres Lo que más me cuesta No es que no me cuesta Ponte la foto Ponte ahí para la foto Me pregunto a mí ¿Qué birra es esta? No tengo ni puta idea Es que En estilo belga No es Esta no es la que habías hecho Como de invierno Mezclando cosas con otra ¿O no? No Tú sabrás Qué coño presentas Vale Esta la winter No No lo sé Creo que sí Que es la que le echaste Cosas a otra receta O sea Compartía gramos Y alcohol No Esta es la verga No No Esta es la verga Pues es La base Voy a hacer como súper Pues entonces La winter sería otra Y esta es la No Es una Es una Cuadruper winter En verga Caben las cosas Especiales De navidad O sea En verga Se pueden meter Especias Y cosas Sí Vale Pues es Es una Una Cuadruper winter Vale A la que Yo normalmente Todos los años Hago una cerveza de invierno A principio de año La tengo como winter dark strong Vale Pues sí Sí se vale Ok Yo siempre A principio de año Hago una Una birra Que separe De mi lote Separe la mitad del lote Y la convierto En winter Vale Espera un momento Voy a pedir a la gente Que por favor Shhh Y ahora Te oyen aquí Vale Pues Lo que estaba comentando Que siempre A principios de año Hago un lote Que he vivido en dos partes Una Hago el estilo base Y otra La convierto en winter Y a la que convierto en winter Lo que hago En este caso Hice una cuádruper Y una vez ya Andarga Que estreme Y le he añadido Un montón de cosas Que no sé Supongo que puede estar bueno Pero me parece Que sí Vale Porque le he hecho Pasas Melaza Le he hecho Canela Le he hecho Clavo Le he hecho Manzana Le he hecho Bueno A uno de nuestros jueces Manuel Jim Mientras no le eches orejones Todo va bien Súper extraño Y nada Que muchas gracias Retiro Por el premio A mí A mí A ti Y a los jueces Venga Un aplauso Muy bien Bien Seguimos Esta hora La tercera mejor Cerveza de estilos belgas Sin etiqueta No sé por qué La gente Manda Sergio ¿Por qué mandan Si la otra Tenía una etiqueta Súper Sergio Escúchame No hables Si la otra Tenía una etiqueta Súper chula De tu chaval Porque esta no No tienes hijos Suficientes Ten más hijos Vale Bien De acuerdo Vale Segunda mejor De estilos belgas Patrocinada Con un equipo Kitsenvir Y batería Hombrever Para dar 10 euros Es para Sergio Leal Con su monaviso ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo nos levantaban Más hijos? ¿Ves? 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 Bien Esta Si Si la del Face por Twitter Era del niño ¿De cuánto? De tres ¿Y este el dibujo es de? De gana De gana Que tiene seis años ¿Ves? ¿Necesabas otro hijo Para la del medio? Bueno Teo Hay otro dibujo De gana Es que le hicieron De media Que se ¿Y por qué no le has puesto A trabajar más A la fin de gano A la fin de gano Porque fue a última hora Fue a última hora Bueno Bien Pues cuéntanos De la Pues Mona Lisa La Mona Lisa Es de la receta Que se pare De la cuadruple Que se pare La mitad Y como el teó Un inter Del anterior Premio Pues esta es Una La cuadruple De la otra mitad Del lote Vale O sea Está claro Que la cerveza Está mejor Sin echarle cosas Que he echado a coñas Porque los jueves Lo han dejado así Sí O O no Espérate Porque si la otra Hubiese tenido etiqueta A lo mejor hubiese ganado Igual Igual Ah La etiqueta marca Esas pequeñas diferencias Y más con esta monada De Mona Lisa Sí 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 Vale Te lo he pillado Sí Vale Entonces ven Lo que nos has hablado Lo que nos has hablado el anterior Se aplica a esta Sí Es lo mismo O sea Me gustaría deciros Oye Pues lleva estas Esmaltas Y estas levaduras Pero es que la hice En enero De 2023 Y no me acuerdo Lo siento Yo no sé A quién la gente Vamos a acordar Porque hay que venir Con ellos Apuntar en el móvil Y repasar Pero aquel día Cuatro cervezas Como voy a prender Las cuatro ¿A qué has venido aquí? A ver ¿A qué has venido? A beber A beber Un fuerte abrazo Por el que ha venido a beber Dí que sí Choca Yo también he venido a beber Pasamos rápidamente Que estamos ya en la recta final Venga El premio mejor etiqueta A ver Espera Tanto en diseño Como en información Totado por un vale 150 euros ¿Dónde está Sergio? Vuelve para acá Que era para Mona Lisa Ven para acá Rápido 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 Vuelve Vuelve Que Que no tenía No tenía el guión de la mano Lo había dejado Y nos ha gustado tu etiqueta Ala Un fuerte aplauso Está bien que los niños dibujen etiqueta Y no la inteligencia artificial Hagamos Hagamos trabajar a los niños Y no los Pues me acabo dicho antes El diseño lo ha hecho mi hija Ana Que no sé si me seguirán viendo por YouTube ¿Vale? Si me lo están viendo Muchas gracias Y nada Al final Ellos ven mi hobby como algo Que me apasiona Y lo que quería es hacerlos también A ellos participes Que de alguna manera Puedes participar en esto Pues nos gusta Frente a todos los que hemos sufrido De inteligencia artificial Desde luego Da gusto ver la mano de un humano Aunque sea un niño trabajando ahí Látigo, látigo, látigo Estamos muy a favor Un aplauso A sus hijos Que nos estarán viendo Porque son jóvenes Y ahora venga Premio a la costa Sergio, vuelve para acá Premio, premio Vuelve para acá Sergio, no te vayas muy lejos Premio a la costa De la vencera Por la suma de las puntuaciones Patrocinado por un lote El libro sobre la elaboración De la rueda de la espanada Sergio Leal Claro O sea, le tengo aquí Todo el punto rato Y no se va a llevar el premio Digo, un aplauso Pero si te han llevado tres Ya es donde Yo me lo esperaba antes Ah, antes Vale, antes Pon ahí A ver Este año además Supera a Raúl Del año pasado Sergio a su mano Eh, donde lo tengo Donde lo tengo 346 puntos Ojo, eh ¿Es mucho? Joder Es mucho Así que bueno Pues para él Y yo Y venga Habla Pues esto Me daba bastante satisfacción Porque siempre se lo llevaba a Raúl Vale Raúl, he chupado Entonces Como siempre Entre los que se lo ha dado en el zona Tenemos nuestro pique Pues que este año Que jamás no me dio el año Tío Los que lo repas Eh, respiegaselo por la cara Ahí Dios Es callos pa' mí Pues un fuerte aplauso Venga Que se lo ha ganado Vale Y ya solo nos quedan Tres premios Tres botellas La primera botella De bronce Y mejor cerveza A estilos germanos Lo patrocina Varias tiendas de Madrid En asociación Con un lote de 200 euros En birra Y el premio Sin más interrupción No doble de tambores Porque aquí ya estamos ya en trofeos Por favor Así me gusta Bien Es para Francés delgado al canal Con su German Piz Que es bebé Por favor Apurando el tiempo Apurando el tiempo Estamos ahí Ha merecido la pena Ha merecido la pena El micro es todo tuyo Francés Súbetelo un poquito Que te pilla abajo Pues nada Estoy súper orgulloso De este premio En un concurso tan importante Como es el concurso de John River A nivel nacional Muy contento además Por esta cerveza Es una cerveza Que ha tenido Varias iteraciones No es la primera vez Que ha venido al concurso Pero ha tenido Pues bueno Diferentes modificaciones Y ha ido mejorando En base a lo que te han dicho Por supuesto Y al final Pues bueno En las German Piz En las acciones Lager Son estilos delicados Que cualquier cosa Que no cuadra Se mete enseguida Por lo tanto Pues bueno Es un motivo Doble o triple De satisfacción A nivel de recita Pues bueno Decir que es una receta En principio Sencilla Majorizamos de Malta Pils Con algo de viena Y un poquito de carapils Múpulos alemanes Saz en las tres ediciones Y moradura Diamond Y bueno Mucho cariño Eso siempre Joder Eso siempre A mi A mi lo único Que me jode De tu birra Se me oye aquí De nuevo Si Vale Es que no tenga etiqueta O sea Esta birra Con etiqueta Ais 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 Para la próxima edición A ver si Me veo más creativo A nivel de etiqueta A ver Todas las birras buenas Están ahí Pero la diferencia Entre oro Plata Bronce Podría haber sido Una etiqueta No de inteligencia artificial No Bonita Pero aún así Eso Que una Pils Llegue hasta aquí Que es una Gran Pils Y se merece No uno Dos grandes aplausos Bien fuertes Por favor Bien fuertes Frances Vuelve aquí Un aplauso Un aplauso Y un abrazo Muchas gracias Me alegro Por lo tanto Ya te puedo Bueno Ya solo me quedan Dos trofeos ¿Qué tal? Claro El siguiente Es la botella de plata Oh Perdón No Me ha gustado mi tierra Ha quedado muy bonita Ahí No La tira Casi la tira Va más borracho Que yo Y mira Qué es decir Botella de plata Mejor cerveza Estilos británicos Este es el Segundo mayor premio Y lo patrocina Cocinista Una de las webs En la que seguro Que vosotros Compráis Materia prima A mansalva Y de la que Voy a aprovechar Para hacer publicidad De la asociación El jardín del lúpulo En la que podéis Disponer De un 5% De descuento En materia prima Básica Si os apuntáis En la asociación Lo buscáis En nuestra web Asociación El jardín del lúpulo Y os apuntáis 5% de descuento Aquí Gente muy maja Una de las mejores Tiendas online Que hay realmente Y el premio Con nada menos Que 300 Pavos de material Homebrewberg Es para Alexander Viana Fernández Con su Black Cell Ven para acá Vamos Primero Primero aquí a cámara Espera y ahora Para las redes Y ahora tienes el micro No pues Muchas gracias Muchas de nada No sabes que decir El mérito es vuestro No llega aquí Sin ser mérito vuestro El año pasado El año pasado Recibí la bronca Por el nombre Los nombres de la cerveza En etiqueta Este año Tiene un poquito de No no Está bien Está bien Está bien Acércate Y la cerveza en sí Pues es la segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Baltic Porter Y bueno Parece ser que ha Que ha gustado Ha quedado bastante bien Lleva lúpulos Northein Brewer Y Chinook Y levadura Lager Del Ayemann Y creo que tenía 9,2 grados Oscura Como tienes Una Baltic Porter Y suavecita Y sedosa Y no sé No se me ocurre Muchas cosas más que decir Que estoy muy contento Que estaba Hacer compañía La del año pasado La de Javi Bueno Ya tenemos No podemos quejar A ver Me encanta Me encanta Ver que el concurso Es consistente En sus premios O sea Los que hacen buena birra Bueno Si siguen presentándose Van consiguiendo Mejores premios Poco a poco Ya te queda Porque encima Este te queda el oro A ver Que levanten los mandos A los que le queda el oro Por ahí A ver A quién le queda el oro Uno Hay unos cuantos Que ya tienen botella Y les queda el oro Pero Seguid Seguid Que lo lograréis Bueno Ahora que sí Yo intentaré Bueno pues un fuerte aplauso A Alex Muchas gracias Muchas gracias Y que me queda Me da pena Cuando se acaba la gala Perdón Me da pena Cuando llego A la botella de oro ¿También? También sé Que luego No me vais a hacer Ni puto caso Así que llega el momento En el que os digo A ver Luego quiero una foto De grupo Allí detrás Por favor Organizaos por aquí Para pedir Y pagar Y lo que sea Todo así por aquí No os vayáis Sin haber sacado la foto Todos los que tengáis Diplomas o trofeos Cerveceando podcast Os va a entrevistar A los que habéis conseguido Premios Para que os graben Luego Nos vamos Todos los que queréis En conjunto Estoy intentando resumir Toda la información De después Antes de que Dejéis de hacerme caso Porque saben Que en cuanto Del premio Ya se acabó Es boom Blast Punch Entonces no Insisto Foto de equipo Ahí todos los ganadores ¿Vale? Todos los diplomas Todos los trofeos Os quiero allí Para pedir y pagar Una fila ordenada Por aquí Porque ahora todos De repente Tenemos sed Después de haberme Aguantado a mí Dos horas aquí hablando La fiesta continúa Todo lo que queráis Los que me sigáis Hasta que nos echen De los bares A las tres de la mañana O cuatro O lo que sea Seguid al tío De la americana ¿Vale? Y dicho esto Muchas gracias Por venir Muchas gracias A Dani Por acogernos Muchas gracias A todos los que venís Participáis A los patrocinadores Que lo hacen posible Desde el primero Hasta el último Muchas gracias A todos En serio Os lo agradezco Quiero que esto Se pueda hacer Otros Nueve años más Prometí el año pasado Que era el diez Que llegaba el veinte Este que es el once Prometo nueve El veinte ya Deciré Si Se lo venda A Mau O qué ¿Vale? ¡Coño! Bueno, veré 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 No he dicho que sí He dicho que ya veré Pero de momento De momento Se lo venda A Dougals Oye A lo mejor me lo compra A Dougals Que para eso Soy mi principal Patrocinador Porque claro El primer premio Es que la cerveza Que voy a decir ahora Se haga en Dougals Se hagan dos mil quinientos litros En su fábrica nueva De la cual soy accionista Como no puede ser otra cosa Y seguro que por aquí Hay algún otro socio De Dougals Y De esos dos mil quinientos litros El home river se lleva cien litros Y el resto se pone a la venta Por toda España O sea Es como que te publica en el libro Es una editorial Coge tu libro Y te lo publica Que es muy molón Entonces te llevas unos cuantos ejemplares A modo de 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 pago Y todo lo demás La gente lo puede disfrutar Y es para Y ahora sí Necesito un redoble de tambores Tremendo ¿Cómo me mola esto? Sergio Leal Escobar Con su prima Carlo Ven para acá Imaginaos si llega a tener más hijos ¿Sí? Espera Foto, foto, foto Primero que se vea bien todo ¡Apreparado! ¡Esta al hombre! ¡La llamo todo! Me puede desplegar a Raúl Todo lo que quieras Bueno A ver Ya ha salido aquí hoy tantas veces Que ya no sé qué decirte Que digas más Hostia pues Eh Saludar a mis hijos Que me están viendo Mi hija me ha mandado un audio Que casi me da un infarto Cuando he visto que es una etiqueta De su ganadora Pues entonces ahora ¡Ahorita! ¡Wow! Saludarnos otra vez Y nada De esta receta Sí que Sí que os puedo decir algo Porque es más Me la he mirado antes Pues hostia Por si acaso Bien Me parece muy bien Así que el trabajo ha hecho Vale Es una Delgian Ronde nuestro email Lleva De malta base La Pritzner Y Viena Y de Estrosa Lleva De lúpulos Noblesa Hice una fermentación Con lavadura líquida No digas Que no me recordará Cual Lo de WPL es Pero Pero es una lavadura líquida Y Tenía la La incógnita De que me voy a llegar Porque es la primera vez Que utilizo O sea Yo normal El carbonato Con Carbonización forzada Con COS Y esto Como siempre Cuando envío Estilos belgas La carbonatación En estos estilos Tiene que ser alegre Con Con la carbonatación forzada No me salía De todo bien Y lo que hice Fue Echarle de estrosa Como hacía años Que hacía Y aparte Para reanimar La 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 fermentación Para crear La carbonatación La añadida La lavadura Joder No me acuerdo El nombre No No La Cdc Bueno La cdc Vale Y además Que la cdc Era rollo Coger el sobre Y echarle Un poquito A la tercio Y a saber A ver como Como iba Y parecía Que quedó bien Eso que Joder Súper contento Y tanto que Lo bien Joder Mira que botella De oro Tienes de la mano Ahí leyendo Con orgullo Enseñala Enseñala Ahí Y a YouTube Para que la vean Te fijo Está claro Que esto ha sido Tu año No puedes Quejarte No Ya el año pasado Me llevé La de bronce Vale También Con estilos belgas Y Joder Espera Este año ¿Cuántas Has llevado Estilos belgas? Tres Tres Estilos belgas Ha copado La puta categoría De estilos belgas Aquí El año que viene El año que viene Le prohibimos participar Punto Ya está Eso me suena Eso me suena Al un comentario Que le has hecho a Juanjo Que me lo veas a viejo Bueno pues No lo he cumplido nunca Siempre es un farol Lo siento Pero realmente Se lo ha currado mucho Se lo ha currado mucho Muy bien Gracias Gracias a No me voy a decir a mis hijos Por hacer ver las etiquetas Que esos cinco puntitos Hay veces que son clave Y Y nada A los seis de los que viene No me lo vamos a ver Un fuerte aplauso Que se ha llevado hoy Lo indecible Venga para allá Vamos Y bueno Hasta aquí La gala Del onceavo concurso ¿Veis como ya no me estoy escuchando? ¿Veis como sabía que lo tenía que haber dicho todo antes? Lo he dicho Foto al final Se paga aquí Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por seguirnos en Youtube Da like y suscribir Y todos los que nos sigáis A la asociación Etcétera Venga Un fuerte aplauso a todos Hasta la próxima